Al reunirse con hoteleros y restauranteros de la zona media, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Estado, Rolando Gerber Lara, dijo que el sector turístico debe ser escuchado y encontrar junto con ellos una solución a su crisis actual, pues se trata de uno de los rubros más afectados por la pandemia del COVID-19, la cual puede ser remediada con base a las experiencias de los empresarios y trabajadores. En una reunión realizada en la sede de Coparmex este lunes por la tarde, estuvieron presentes miembros de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, y la Asociación de Hoteles y Moteles de San Luis Potosí, quienes le reconocieron al legislador su visita, ya que es de los pocos diputados que se han acercado al gremio, dijo Jafet Pérez Flores, representante del ramo. Todo lo que conlleva al turismo y creo que tenemos que encontrar algunas alternativas, tenemos que hacer algunas innovaciones, tenemos que reunirnos para ver de qué manera podemos en forma conjunta y no solamente a través de una ocurrencia de una ley o de un congreso, hacer acciones que no vayan de acuerdo a lo que están pensando los que están viviendo y los que conocen del tema, que en este caso es el sector turismo. El congresista señaló que el 1 de julio se espera el levantamiento de las restricciones a los sitios turísticos y aseguró que desde el Congreso realizarán acciones para favorecer las actividades y que no se vean perjudicados con las nuevas reglas. Para a través del Congreso hacer acciones que favorezcan que esta nueva actividad que viene a partir del 1 de julio al parecer se levanta esta pandemia y sobre todo ver de qué manera cuáles van a ser esas nuevas reglas que van a tener, cómo se van a sentir perjudicados o cómo los podemos ayudar. Hizo un llamado a los microempresarios para que se reúnan a los organismos como la Coparmex y formar una organización para poder acceder a todos los beneficios que se logren, ya que es bien sabido que este tipo de negocios son los que más empleos generan. Los micro no hay, yo les he dicho, tienen que hacer una asociación, aunque a los medianos y pequeños se supone que pertenecen aquí a la misma Cámara, a la misma Coparmex, entonces tenemos que incluir a todos, porque estos pequeños y micros son los que generan empleo. Ha sido perjudicado por una pandemia. Si bien es cierto, esto ya venía arrastrándose, el país no venía creciendo, o sea que tampoco le echemos toda la culpa ahorita. La pandemia vino como que a derramar el vaso de agua. Gerbelara estableció un compromiso para fortalecer el turismo de la zona media, entre ellos, la difusión de las rutas de aventura como parte estratégica a nivel estatal, la modificación del presupuesto para asignarlo en difusión de los sitios turísticos locales, entre otros. Con información de Ana Ramos, para Noticieros Cable RB, Daniel Cárdenas.